Décima fecha del torneo Apertura, Caracas Fútbol Club recibían el Olímpico de la UCB a Yaracuyanos. Los Rojos del Ávila, líderes del campeonato, llegaban con una racha de seis victorias consecutivas, mientras que los Colosos del Norte en la décima tercera casilla y con la necesidad de sumar luego de la pasada derrota en casa ante Táchira. Antes del pitazo inicial, el Caracas homenajeó a César Huacharaca Baena por su gran aporte al club durante su carrera como profesional. Dependió en 315 oportunidades el marco del Caracas y posee siete de los diez títulos del equipo, cinco como jugador y dos como parte del cuerpo técnico. Los primeros 30 minutos, el Yaracuyanos mostró mucho orden y llegó en varias oportunidades al marco de Vega, mientras que el Caracas se iba adaptando al partido y adelantaba líneas para aprovechar las pelotas paradas. Un ejemplo de ello fue el minuto 40. Figueroa cobra desde la derecha el punto penal. Cae Jaime Bustamante y el árbitro Luis Márquez señala la pena máxima. La infracción se la adjudicó el central John Palacios, que se llevó la tarjeta amarilla. El encargado sería Darío Figueroa. En la primera oportunidad cobró y marcó, pero el principal señaló invasión de área y mandó a repetir. Figueroa sin temor volvió a cobrar cambiándole el poste a Lechizangulo para el 1 por 0. Segundo gol del ex Maracaibo en el torneo. No, tranquilo. Lo conocí a Alexi Angulo, el arquero de ellos. Traté de mantener la calma y, bueno, esperar el momento punto para elegir dónde patear. Con este resultado terminaría la primera parte. El Caracas se sentía más líder que nunca y salió decidido a resolver el encuentro desde temprano. Balón para Castelín, que es derribado por Alexander Osorio dentro del área. Segundo penal para el Rojo en el encuentro. Esta vez el turno sería para Samir Baloyes, quien no falla desde los 12 pasos y decretaba el 2 por 0. Séptimo tanto para el goleador del campeonato. Yara Cuyano tuvo alguna oportunidad de descontar como en este balón que le queda solo a Jonathan Parra y que no puede definir luego de la mala salida de Renny Vega. El Caracas se animó en los últimos minutos del encuentro y tuvo chances de ampliar el marcador, como este doble remate de Castelín y Guerra, que tapaba muy bien el portero Alexis Angulo. Y culminamos el resumen con esta gran jugada de Alejandro Guerra, buscando el segundo poste. Y que volaba bien Mister Angulo. Sin tiempo para más, Caracas 2, Yaracullanos 0. Y que el equipo sigue generando bastantes jugadas de goles, que es muy importante. Lamentablemente nos encontramos con un buen portero ahí, que estaba en su día y a pesar de todo, paró de todo. Pero igual el equipo pudo sumar de 3 puntos, que nos mantiene arriba. Yo pienso que por el grupo que tengo, son jugadores que tienen mucha hambre de gloria. Sabemos que la primera edición es bien complicada, bien difícil. Han degustado 13 jugadores que no han estado nunca en primera edición. Así que lo que queríamos como organización, lo estamos logrando. Obviamente que necesitamos el resultado para seguir manteniendo el objetivo que va a ser la permanencia. Quedan muchos partidos. Si Dios quiere, ahora el domingo vamos a tener el de Hugo en casa. Y va a ser importante para la gente de la ciudad el apoyo que podamos tener para que sigan identificándose con su club. Para su noticiero meridiano, reportó Richard Morales.